Cientos de personas asistieron al solsticio de verano en Stonehenge, a pesar que se les pedía a los ciudadanos que no viajaran al sitio de acuerdo con las restricciones de COVID. Como resultado, English Heritage sacó una transmisión en vivo del amanecer en el monumento neolítico. Se vio a personas trepando por una valla para acceder a las piedras. La policía de Wiltshire dijo que el evento fue pacífico. Miles de personas sintonizaron la transmisión en vivo para el solsticio, pero terminaron viendo imágenes pregrabadas de las piedras hasta que la transmisión regresó alrededor de las 5 de la mañana, mostrando cielos en gran parte nublados. El video de la escena mostró a unas 100 personas dentro del círculo de piedra y una pancarta que decía de pie por Stonehenge. Los juerguistas se reúnen para celebrar el solsticio de verano en el antiguo círculo de piedra de Stonehenge, a pesar de que los eventos oficiales se cancelaron en medio de la propagación de la enfermedad del coronavirus. Algunas personas saltaron las vallas para ingresar al círculo de piedra y ver salir el sol al amanecer del día más largo del Reino Unido. Las piedras se han cerrado oficialmente para las celebraciones, que ven grandes multitudes dentro del círculo debido a la extensión del confinamiento del coronavirus. Normalmente, hasta 30.000 personas se reunían para ver salir el sol sobre las piedras en el día más largo del año.